Puedes decirme que te olvide, puedes pedirme que me aleje Puedes hacerme tantas cosas que me parte el corazón Que me llene del olor Sabes que no quiero dejarte, sabes que muero por mirarte Sabes que pienso a cada instante en tus ojos, en tu voz El hermoso de tu amor Y aún así Yo Te esperaré Te esperaré Te esperaré Yo Te esperaré Te esperaré Te esperaré No Pienso a reír en mis ojos hasta volverte a ver Quisiera ser un sordo hasta volverte a oír No pienso a reír con nadie, sé que no es junto a ti El tiempo no es agradable y te se muestra lo así No Pienso a reír en mis ojos sin volverte a ver Quisiera ser un sordo hasta volverte a oír No pienso a reír con nadie, sé que no es junto a ti El tiempo no es agradable y te sigo esperando así Te sigo esperando así Te sigo esperando así Estuprarte La Bolsa La Bolsa La Bolsa Gracias.